Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de el DAFO personal, pero ya la construcción definitiva del DAFO tras haber analizado debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Y cuento con Nancy Vázquez, que nos ayuda desde México para poder trabajar un DAFO de una forma un poco distinta a la habitual, que es una vez hemos recopilado toda la información que necesitamos para los cuatro cuadrantes, debemos convertirla en el DAFO PPL, que es un formato creado por Nancy, que significa persona, profesional, líder. Es decir, cada uno de nosotros debe rellenar el DAFO, os sugerimos que lo haga, como persona, como profesional y como líder. La verdad es que los resultados son sorprendentes, os animo a hacerlo, en el post tenéis toda la información para poder hacerlo. Y también quisiera aprovechar, ya que estoy aquí, para felicitar a mi amigo Francisco Alcaide por esta veinteava edición de su libro Aprendiendo de los Mejores. Felicidades, Paco. La verdad es que muy poca gente llega a estas cifras tan altas. En el fajín se puede ver 70.000 ejemplares vendidos, lo cual es una verdadera pasada. Y luego una frase que me encanta, que sale también en el fajín, que pone, los resultados no mienten si tu vida no es como te gustaría que fuese, o algo no sabes o algo no estás haciendo bien. Felicidades, Paco. Aprovecho también para comentar que esta semana, el 25 de junio, hay un webinar sobre los cuatro pilares del personal branding en las empresas que hacemos mi colega Elena Casas y yo, patrocinado por la Universidad de Vic. Será el jueves 25 a las 7 de la tarde hora española, 12 horas en México. Y aprovecho también para decir que vendo Opel Corsa. No, es broma, es broma. Bueno, os veo la semana que viene.